Pues qué tal, sabanduchisgamer, yo soy Hidrako y está conmigo Changuito Que no aparece un nombre, no sé por qué, pero no, ah, ya sé por qué, te voy a decir por qué ¿Por qué? Porque los muestro y salen al revés, mira ¿Por qué un güey se cambió de toma y dijo, no güey, es que no se mete el meme? Y tengo que volverlos a hacer. Bueno, pero ahora no tenemos las playeras de Gamermex Pues por eso faltaban los nombres, pero bueno, ¿qué juego hacemos? Vamos a aventarnos el día de hoy. Un juego por cualquiera ¿Es un juego cualquiera? ¿Cuál es el juego chascuarro que vamos a hacer? Chascuarro, super Mario Bros 3, papá ¿De qué compañías? ¿De Capcom, Konami? No lo ubico Pues mira, para mí Mario Bros 3 es uno de los mejores juegos de todos los tiempos Lo cual me da a entender que ya estás ebrio, ¿verdad? Porque antes de que empieces la primera emisión, vamos a salir Vamos a empezar, vamos a empezar Pues bien, ya estamos aquí en el rincón del gamer Y vamos a jugar este chachar de juego que se llama Back to the Game Ah, perdón, en el Back to the Game Me lo pegaste, me lo pegaste Dice uno que es el borracho Vamos a jugar Mario Bros 3, que para mí, la verdad, es uno de los juegos Para mí, desde mi punto, de mi óptica Los más gays Los de los mejores juegos de todos los tiempos Los juegos que juegan los gays Mario Bros 3 no creo, papi A ver, déjale marco al Kefen Ya te mataron por gays Ah, miralo Antes de que nada, ¿qué tal? ¿Tú dónde conociste Super Mario Bros 3? Ahí, ¿mande? Pues en el mes, obviamente No, porque déjame decirte Era el juego más valorado En esa consola, en su momento Yo digo que también, aparte de que fue más valorado Fue uno de los juegos que marcó un antes y un después En el aspecto de Obviamente, dejemos un lado de las gráficas Que todo mundo sabemos que Es uno de los juegos, porque no fue el único Que más explotó La consola Tú, aunque, bueno, los chavillos que nos vean Esto, la chaviza que vea esto Que está volando O sea, aparte Fue un madrazo para el Nintendo O sea, refiriéndome que O sea, lo hizo sudar Sí, muchas consolas salieron quemadas Después de este juego Cuando jugaban este juego Porque quemaba todo esto Sí, claro Los que llegaron a tener el Super Nintendo Y llegaron a quemar la consola Se quejaron de emitir una demanda de Nintendo Como es su costumbre Este, por un pinche juego culero Bueno, no un juego Sino la marca, ¿no? En particular Este, todavía hay quien le dice La gran nene Para mí sería el gran vibrador Para los que les gusta Nintendo Pero bueno Muy su gusto, ¿no? Pues sí Pero fíjate que antes, este Era de putos Era de... No, no, no ¿Qué crees? ¿Qué crees que yo Mario Bros 3 lo conozco? ¿No sentiste como que dejaste pasar muchas monedas ahí? ¿Dónde? Ahí, en ese bloquecito Porque lo desmadraste mucho ¡Chir! El borracho solo... ¿Y ya ves? Pero cuando nos deste Un... Mejor ya nos cuentes Yo sigo hablando El juego de Mario Bros Nació Alguna artista Creador de videojuegos Que se llamaba Chiquero Miyamoto En el cual decía Decía que Mario Bros No tenía bigote Pero tuvo que crear bigote Para poder distinguir Entre la boca y la nariz No, más bien para distinguir Creo que la de su cara De su cuerpo Ajá Algo así Y le puse el overall precisamente Bueno, pero eso fue en Mario Bros Para distinguir entre sus pies Más bien en Donkey Kong Donkey Kong Pero de ahí se quedó, ¿no? La... Sí, claro Porque eran juegos A menos de 8 bits A cuántos... A ver, mi don chinguetas ¿A cuántos bits corría el Atari? Porque ahí fue donde surgió Mario Bros Técnicamente No, ahí sí te lo de, güey ¿En cuántos bytes? En bytes Ni idea, eh Porque ahí surgió En el Donkey Kong Sí, claro Bueno, fue primero en un arcade Después fue porteado para... Ahí sí fue como que input lag, ¿no? O lag se laggeó Sí, claro Fíjate que fue porteado para... Creo que para el Atari 2600 Pero fue un port bastante... Feo O sea, el verdadero port Que sí fue un poco fiel al arcade Fue cuando salió el Nintendo 64, claro que sí ¡Ay, no! ¡A la verde! Regresate porque no se murió, güey Puede salir No, ahorita sale Por eso, regresate Ay, andas mal ya, chinguito Por el amor de Dios Compórtate para esa lopita La Alesio Ahí está Fíjate que... Comendándole hace un rato Ahí, dales colazos ¡Colazos! Eso Que yo, fíjate Mario Bros 3 Lo conocí por... Por un primo ¿El primo de un amigo? Primo, no Mi primo, este... Yo... Yo primero que tuvo el... Yo primero tuve... Ay, güey En otra orilla Ay, que la cansa Yo primero tuve Nintendo Bueno, el Family Ya sabemos que esta es la versión Te voy a hacer como me hizo un amigo Que me invitó a jugar A ver, te va, te va Es que no sabes, güey No sabes Ah, sí Ya vi cuál es La falla es que tienes el control al revés A ver, toma, toma, toma Están al revés los controles, ¿no? Técnicamente Técnicamente A ver, espérense, chavos Porque vamos a... A modificar los controles En vivo Esto pasa cuando lo haces este... Claro Cámbiale el botón El botón... Este sería el botón A A ver, apriétale el botón ¿El botón es el que saltas? A ver, apriétale Es que están al revés Y aquí apriétale el botón B Ahí está Le apriétale el X, pero a ver A ver No Bueno ¿Cómo no, güey? Es que sí Nintendo es la única consola Que tiene los controles al revés ¿Este es cómodo o no? Sí Ahí está Es que tú la estás regando ¿Por qué? Porque bueno, yo Con este salto Y con este supone No, no, no Ahí ve Porque así los tiene Y estos son los turbo Entonces tú apretaste este En vez de apretar este Bueno, está bien Ya estoy bien Estás bien, pinche, borracho Changuito Por el amor de Dios Te digo Ya hablando de nuevo Cómo lo conocí Creo que este fue Aunque yo primero fui Tuve el primero en Nintendo Ajá Este Y como no sé si al año Me parece ser que A mi primo le regalaron el Nintendo Ajá De hecho ahorita voy a investigarlo Ajá Este, le regalaron con este juego Super Mario Bros 3 Yo no lo conocía, obviamente Aunque ya conocía a Mario Bros Obviamente Este, cuando yo lo conocí Yo cuando yo Por primera vez vi este juego Nada más me quedé así Pendejo Digo Digo Como el Kefren Ah no, perdón Ese güey es puto Perdón Cualquiera que me veo Ya déjalo en paz Ya déjalo Como el meme, ¿no? Ya déjalo en paz Ya déjalo morir Y este No, o sea Estuvo súper cool Porque me impresionó La parte de su jugabilidad Ah, ya sé dónde está la falla Changuito ¿Qué pasó? El B A ver, ¿cuál estás apretando tú Para asaltar? Ahorita este Entonces Yo quisiera que este fuera para asaltar Y ese fuera para la garrafa A ver, vamos, vamos para allá Vamos para allá, Changuito Porque el B Digo que están al revés El B es el del lado izquierdo Y el A del lado derecho Ah, ándale Ándale Sí, 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 sí Tiene razón Entonces vamos a Configuración Ahí está ¿Cuál lo apretó? El B Pero es para agarrar El B es el de aquel lado Ajá, ok Este, ahí está Y ese sería el A Ahora sí Ok A ver Entonces ya quedaría, ¿no? A ver, vamos a ver A ver, a ver Y uno ya salta A ver Añeñe Añeñe Mira Yo lo sé Te digo Y yo cuando probé este juego Bueno, quedé impresionado Aparte de las gráficas Güey A mí me quedó así Güey Puf Súper grabado Como Aparte que era la primera vez Que Mario volaba Güey O sea, volaba Se transformaba En diferentes Este Bueno Sí, diferentes Este personaje El zorrillito El zapito El Era como ¿Cómo se llamaba esa especie de Que se fundamentaba Los martillitos? El hammer Lo llaman los hermanos hammer Si no mal recuerdo Bueno Ese Que te metes a la botita La verdad Este juego para mí Era más variado Técnicamente Mario estaba más Más variado Sí, claro Porque recordemos que el 1 Era el Mario nada más Mario chiquito Mario grandote O Mario estándar Y el Mario Bros Que lanza bolas ¿No? Bueno Y el Ajá Y luego estaba el Este El El Mario Bros 2 Que ya hicimos El El streaming El Back to the Game Perdón Del Mario Bros 2 Que no era el Mario Bros 2 ¿De Lost Levels? De Lost Levels fue Bueno El Lost Levels fue cuando Así sea Es que el Mario Bros 2 Fue el Mario Bros 2 En la versión estadounidense Que sacaron en Que fíjate que a lo mejor Porque no sacamos Hacemos un Un Back to the Game Del Mario Del original Mario Bros 2 ¿Eres el chiquita? Sí, claro Que es básicamente El Mario Bros 1 Pero Muy difícil Para mí Mario Bros 3 Es uno de los mejores Juegos de todas De todos los tiempos A mí me gustaría Que jugaras la misión Del barquito Porque llevas Como 8 minutitos Ah, bueno Y no me has enseñado Nada chido, ¿no? O sea, no me estás Juguándote por jugar Ok Lo estoy pasando Pues sí, lo estás pasando Pero yo quiero ver Cosas chingonas Imaginémonos Cosas chingonas O sea, la verdad Para mí Mario Bros 3 Todo lo que muestra Es chingón Mario Bros 3 Es junto con Resident Evil 3 Para mí De los juegos Que más he terminado En todos los En mi historia De videojugador ¿Ya acabaste El de Battle Twats? No, nunca Es de juegos Interminables Yo lo acabé Ahí está un streaming ¿Battle Twats? ¿Tú lo terminaste? Que eso lo quiero ver Un streaming lo acabé Me costó un gumaro Pero lo acabé ¿En serio? ¿Verdad? ¿Qué tío? ¿Neta Draco? No, chingón Vale Gente de poca fe Entonces créelo al Kefren Vete a jugar con el Kefren Que poca fe tienes en mí Vete a jugar con el Kefren Toma Es más Te puse el ejemplo Cuando jugamos el Mario Bros 2 Ajá Que no podías bajar De la llavecita Ah, así me acuerdo Mira El secreto de aquí Es de agarrar la estrella Es de que tengas encargado Y justamente Y ya Y le das ahí O sea, todo trampozón El Así es No, digo Hablando de ya En serio Mario Bros 3 Para mí es uno de los mejores juegos De todos los tiempos La verdad hizo Lo Hizo Aparte de que hizo Sacar humo Al sistema Nintendo Esa escena de que sale el Mario Con el honguito Perdón que te rompa Se me hace chingona Sí, claro Chingada Mario Bros 3 Es uno de los juegos Que puedo jugar Por siempre Y nunca me aburren No, la verdad es que es un gran Para mí lo que es Mario Bros 3 Ajá Y este Mario World Sí Digo Son dos juegos Insignia O sea Ahí por ejemplo Ahí va a agarrar la florecita No, no la agarro No la agarro Es mejor Aquí lo malo de Mario Bros 3 Es que no podías llevar dos Este ¿Cómo se puede decir? Dos mejoras Dos ítems Dos ítems Exactamente Que en este caso hubiera sido chido Que llevaras la flor O las dos Este Zorrillitos Como en Mario World Como en Mario World Exacto Ahí le puedes darle un corazón A ese güey y lo desmadras Pero bueno No sé si lo desmadrabas en este O igual se quedaba tu chaquetón No No se muere nada mal O como que lo Lo pasmas Ahí está la primera flautita Vete a un castillo Vete a otro mundo A un castillo que digas tú Este está chingón O si quieres acabar este mundo Adelante Bueno vamos a O terminamos en este mundo Es que si chavos La verdad es que este juego Se presta para jugarlo Horas O sea no es Horas O sea Mario Bros 3 Es un juego O sea digo Es la neta del planeta La neta del planeta Todo aquel que Bueno Bueno si tú tienes un Nintendo Es un juego que debes de tener O sea Mario Y si tienes una PC Y quieres un gran juegazo Pues Mario Bros 3 En un emulador Te vas a Te la vas Muchos juegos de Nintendo ¿No? Si digo Bueno tú dices que Bueno Mario World Mejor juego en 2D Yo también Digo bueno Estoy de acuerdo Entre comillas Pero por ejemplo Y veo mi cara de Fuchi ¿Por qué? Porque había bastantes juegos Buenísimos Contra Super Contra Battle 2 Ay wey Tiny Toons No mames Tiny Toons La verdad Tiny Toons En cuestión de Nintendo Es como el otro Mario De Si 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 Fue gaso wey Fue gaso Que hay quien dice Yo no sé No le he jugado Hay quien dice Que el de Super Nintendo También estaba bueno No sé tú ¿Qué opinas? A mí no Estaba muy bueno Pero no superaba Al de Nintendo Al de Adventure De Nintendo ¿Qué pasó con la sedita? No lo tuve Es que tienes que tener Exactamente Lleno el De cargador Para que lo agarres ¿Qué te parece si llegas? Acabas este misión Acábalo Acábalo Esta Y te sacas Unos nivelitos Vale Vale Ocupamos la La flautita No Mario Bros 3 Digo Es un juego Un juego hecho Una joya Una joya Digo Es un diamante en bruto La verdad Este Digo Aunque no estemos de acuerdo Si es el mejor En Mario en 2D Digo Porque tú dices Que es el Mario World Digo Que es este Digo Mario World También me encanta Pero Mario Bros 3 Digo Este Yo creo que No Yo no Bueno Yo no dije que era el mejor Mario World También Yo digo que los dos Son buenísimos Son buenísimos Gráficamente Obviamente pues Mario World Es otro pedo ¿No? Porque solamente estaba En un sistema Más poderoso Cabrón Si 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 Es como compararlo Con Mario 64 Que también era buenísimo Claro Pero yo creo que Super Mario Bros 3 Es este Es muy chingón O sea Seas de nueva Generación Seas chaburruco Seas adolescente Si no tienes Este título La neta es que No has vivido Si claro O sea Si tú dices Que eres gamer Tengas 15 20 30 40 50 años Si no has jugado Mario Bros 3 No puedes decir Que eres gamer Si O sea Ay no Porque agarré este El único que me sé Nada más es el de las orillas El de abajo Es una estrella Y el otro Y ese también Que le dicen Que le dicen Al chinguito El trampitas No digo Mario Bros 3 Uno de los Para mí Uno de los mejores Juegos De todos Los tipos Ya lo había dicho Ah pero La verdad Digo Mario Bros 3 Es un antes Y un después En la industria De los videojuegos O sea Neta Lo he acabado Varias veces Cientos de veces Y la verdad No me aburre Digo Y como lo vuelvo a decir Junto con Mario Con Resident Evil 3 Para mí Son los juegos Que o sea Es más Te prometo Que después De este video Este Hago un streaming Misión por misión Lo que me trate En acabarlo Desde el principio Hasta el final Eso lo quiero ver Porque ya Hay unas misiones Que dices No mames Si de hecho Yo sé que me voy a tardar Yo sé que La verdad También hay que ser honestos Porque nos gusta mucho Este juego chavos Porque hay misiones Que están muy difíciles Si Bastante Demasiado Demasiado Mira La mejor No sé si para las nuevas Generaciones Pero para nosotros Los que somos Games de vieja escuela Mario Bros 3 Fue un super mega putazo Lo tenemos Ahora si que En nuestros corazones Porque fue un ¿Cómo te explico? Una evolución Super super mejorada Respecto al 1 No menciono los 2 Porque el 2 Se jugaba diferente Si El 3 fue La jugabilidad Del Mario Bros 3 Era igual que el 1 Así es Pero le había dado La mil potencia No mames O sea Mario Bros 3 Era muy inmersivo Es que el juego Es muy inmersivo O sea Yo sé que lo están Viendo ustedes Y van a decir Pero el chinguito Que tiene el control Ahorita por ejemplo Ahorita que lo mataron El chinguito Que tiene el control Y esta misión Que es muy difícil La de barco Este No me dejará mentir El chinguito Ahorita se va a ir al barco No me dejará mentir Que estas Este Misiones Este Tomaban toda Tensión Al juego O sea Por eso el chinguito Ahorita se pierde Ahorita porque estaba Hablando y todo eso Porque toda su Concentración Tiene que estar En esta misión Chavos O sea Ahorita si te pones A practicar Con tantito Que te estrellas En esta misión Puede ser muy catastrófico Para perder Ahorita la flor Que tiene Por ejemplo Y la vida Entonces si tienes Que estar muy concentrado Muy meticuloso Y al mismo tiempo Muy rápido Muy ágil Para poder esquivar Todas estas balas Entonces eso es lo que Apreciamos De este título Que por ejemplo Ahorita no las puede destruir Las balas Con el Con la florecita Son indestructivas Estas balas Con el disparo De la flor Entonces este Chanito A mi me estoy viendo Que le está jugando Dos lombergas Y este Como guay Oye Y eso provoca Que el juego Sea este Más difícil Pero tiene un porqué Por la pendeja Es del changuito Oye este Ahí está Son tres Son tres Ya lo mató Ese es el jefe final De esta misión Porque no llega De este mundo Más bien Pero el castillo Que pedo Pues ese es el castillo No wey Te moviste al barco El barco se movió De lugar O sea El castillo Es básicamente El final No wey Del mundo O sea El castillo Es básicamente Dejemos que termine Vamos a armar Para participar Ah ya rescataste El castillo ¿Quién es este wey? Es el digamos Supongo que El rey de ese mundo Y el barco Es la misión Digamos Ah ya La misión final O el jefe final Exactamente El barco De ese mundo Es el que así Normalmente Nos acostumbra Dos Mario Que el castillo Es la parte final Sí Ya vamos a agarrar ¿Te puedes regresar? No ¿Al mundo anterior? ¿Cómo? ¿Al mundo anterior? Ajá Al uno No Ya no Ok Sáltate Sáltate Lo que tú quieras O juega lo que tú quieras No hay pedo Ahí está Fíjate que esas flautitas Estaban padrísimas Pero que podías saltarte Pero lo chingón Chavos Lo chingón es jugar Mundo por mundo Exacto Totalmente de acuerdo Probar Mario Bros 3 Es un Una delicia Es una delicia Mira la verdad Aparte de que Las transformaciones De Mario Bros 3 Había escenas de hielo Los mundos de los gigantes De agua De agua O sea Arena Este juego Exactamente Este juego está increíble O sea La verdad es un O sea Es patrimonio de la humanidad Cabrón Es un juego muy bien pensado Por ejemplo Estos güeyes Que son cadenados Que me castraban Sí O sea Mario Bros 3 Digo O sea Deben de poner Uno de los mejores juegos De todos los tiempos Nada de que es el Bueno sí Es el Ocarina of Time Pero neta Mario Bros 3 Puta O sea Fue un juego Que marcó Digo Yo entiendo Que todos Los chavos Que ahorita Bueno La chaviza Dicen No mami Me pillan changuitas Bien pendejo ¿Eso qué? Pero neta Mario Bros 3 Fue un Antes Bueno Y si opinan Esos son más pendejos Los que le van a la América ¿No? Bueno eso sí Totalmente Y a los que le van a Chivas Ni se ira Ni se Este O sea Mario Bros 3 Es un juego Que O sea A mí me impactó Demasiado Mejoró mucho Lo que fue Lo que fue Con respecto Al 1 No mencione Los dos Ya les Repito Es punto y aparte Es punto y aparte Porque se juega diferente ¿No? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo Nos crean? Este Estamos Allá está 19 Échete Otras Misioncitas Este No Tampoco Ya quiere este Wey acabar el juego Ahorita No Tienes como 10 minutos Te voy a echar 10 minutos ¿Va? Vamos por el puro Pinche gusto De que es Mario Bros Y de que estás tú Chañito Mira Espero que a partir De este juego Ya pronto Vengas otra vez Y ya te hagas dueño A través de la franquicia Al menos Alguna parte de MMS Para recordar Viejos tiempos ¿Y cómo? Comprarle de nuevo La concesión A la patrona Sí Porque la patrona Es que la patrona No quiere este tipo De juegos ¿No quiere este tipo De juegos? Ella quiere juegos Puros juegos Este Triple A De los nuevos De hecho Ya pagó El Resident Evil Village Pagó Los de Negmar Pagó El de Este Star Wars Order Faller Sí Ella dice Que innovación ¿No? Pero pues obviamente Tú Chañito Y nosotros Y el canal Pues también Entendemos que los videojuegos No son innovación ¿No? También son Este ¿Cómo se dice? Pues no sé ¿Cómo se habla del pasado? Retro Oh qué gracia Lo vi venir A ver Pásalo tú Entonces si quieres A ver Los juegos son Antes y después O sea Al final de cuentas No puede haber un juego Hoy en día Que puedas decir Este juego chingón Sin haber probado Esos títulos Los clásicos Sí La verdad Vuelvo a decir Super Mario Bros 3 A mí si me pusieran En una isla Dijeran Escoge un juego O dos Pero si tienen tres Mario Bros 3 Definitivamente Mario Bros 3 Para mí Es un juego Que Ha rompido generaciones Eh No mami No me aburre Pinche Mario Bros 3 Güey Esa neta Hijo de eso Hijo de eso Hijo de eso O sea Mario Bros 3 Para mí Es un juego El mejor Mario Bros No sé si sea el mejor Pero Y uno de los mejores Digo A mí me sorprende No me acordaba De estos güeyes Vamos a agarrar A ver ¿Cómo dijiste Si me dieran a escoger ¿Qué? Dos juegos Dos juegos ¿Qué escogería Mario Bros 3 De tu hermana? ¿A qué me pones A ver Mete a la viage? Nada más porque Lo vimos al principio Por eso te lo dije No te lo voy a estornar Pero es Nah Mi chinguito Bueno Está bien Escogería Mario Bros 3 De la hermana del Mocona La hermana del Mocona ¿Si la asisto? No manches Está Si se parece No se parece El Mocona Qué bueno Ah es cierto No se ha dado El Mocona Tiene su OnlyFan Ah Por cierto Que se están quejando El Mocona Ah cabrón ¿Cómo hiciste eso? No se Me salió de por una carabaza Este ya nos dijo El Mocona Llévate ese exactamente Ay la regaste Creo que no los dos Dos te metes Pero no me acuerdo en cual No se los que van para arriba Creo que es en el segundo En ese Oh no Este El Moy Que dicen Que pinches cojetes Que no les mandamos saludos En los videos Y la chingada ¿A quién? Al Moy Al Mocona Al Cholo Yo ya le saludé Al Mocona ¿Qué pasó? Alguien Como que tengo Que buscara tu emulador ¿Por qué se está sentando? Sí Oye Rápidamente Antes de que acabe ¿Cómo conociste Super Mario Bros 3? Yo ya dije que compró un primo Yo te dije que lo entiendo Bueno Pero o sea Te lo compró tu papá ¿Cómo estuvo la onda? Es que definitivamente Este juego lo conocí Por las revistas Del patrón de patrones Aquí en México De los videojuegos Que es Gus Rodríguez Sin lugar a dudas O sea Gus Rodríguez Aquí es el dios El dios de los videojuegos En México De los videojuegos El señor videojuegos Ya ves que sacaba sus revistas O sea yo lo tengo ahí Con mis veladoras Al lado de la virgencista de Guadalupe Hay que ponerlo Hay que ponerlo chavos A Chile Son gamers Tienen que tener a Gus Rodríguez En el Kokoro A Chile Así como ustedes En la ofrenda O sea Si quieren la virgen de Guadalupe Y Telenza Y esos esos Tienen que tener a Gus Rodríguez Mínimo O sea Ahí en la ofrenda Como te acabo de decir Este Ah pinche misión chingona Los castillitos Me gustaban también Difíciles chavos Vean vean Ahí tienen que saltar Ahí tienen que romper Las piedras Para ir al otro mundo Y ya se la peló Y ya se la peló Este Y había una revista En ese entonces Que todo el mundo ya conoce Y si no lo conocen Se llamaba la revista De Club Nintendo De esa revista Te acuerdas Que ahí también Nos enseñaban Muchos juegos nuevos Que iban saliendo Porque eso se dedicaba Tiene ese convenio Con este Nintendo Y con Shigeru Él conocía De manera muy directa Al señor Shigeru Miyamoto Y van a ser ustedes Gus Rodríguez Gus Rodríguez Si claro Y ustedes van a ser ¿Quién puta es ese Shigeru Miyamoto? Pues nada más El creador de Mario Bros Chavos De Mario Bros De Donkey Kong De Zelda Exacto O sea cualquier Cualquier pendejo Un pendejo Porque si 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 Ay no mames La botita Papaya de Zelda Ahí si ya Todos los que queden Abajo de la botita Valió un papuro chosto Que no me gustaba Ese movimiento de salto Pero bueno Es que como que Pero Y la neta también No salían En todos los mundos O sea esta botita No era muy repetida No nomás en cierto Como tú dices En ciertas misiones Ajá Oye y apenas me di cuenta Que obviamente Yo no lo sabía Porque pues Eras gay Nunca tuve el juego Con su caja original Pero había una captura De pantalla Oh que lache Hasta ahí llegó La botita Había una captura En el juego Como Super Mario Bros 3 En la captura En una captura De pantalla De la caja Había un nivel Que nunca Nunca estuvo No te la sabías Ya Este ¿Por qué me la aventas El Olvídalo ¿Qué la aventó? Las piedras blancas Estaban al lado Ahí están Blancas Ah si es cierto Aquí se puede agarrar La agarras Y toma Ah Creo que tienes que Ya Ya Este Ta madre Ya se me acuerdo Que lo dijo El Dencho Dijo No es que eran dos Había Ajá Cuando tú Cuando tú Compras un juego Y ves que volteas La caja Bueno La caja O lo que tú quieras O el disco Hay unas capturas De pantalla Donde viene Partes del juego Ah bueno Pues había una misión Donde según estaba Tú agarrabas la botita Y estabas en cierto nivel Bueno pues eso Nunca la encontraron Y dijeron ¿Qué pedo? Bueno pues nunca Supido que ese nivel Lo quitaron ¿Quién lo quitó? ¿Quién fue el pendejo Que lo quitó? Pues no sé Los programadores Pero ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un tema ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver déjale marco Déjale marco Y dile que no sea puñal Bueno ya supimos Por qué es puñal ¿No? ¡No! Me lo quitaron Creo que sale más adelante ¡Chinga mamá! Aquí está atrás No pero si le pegas Por abajo Desmadras la bota Ay no Este no Porque no lo rompió Que raro O sea todo lo que O sea todo eso Lo hacía el Nintendo O sea digo La botita Las transformaciones De Mario Las bolitas Que Mario Bros volara O sea güey La carnala del moncón Que sale más adelante ¡Ta madre! Pues te vas a enojar Pa' que te digo O sea para que Mario Bros volara En un sistema Como el Nintendo Era cosa de O sea tú vas a decir Ay Pero era cosa que Pues está El Nintendo O sea este Sufría Sacaba humo No es que si lo desmadraste Creo que tendrías que haber Desmadrado los bloques Pero pues como ya está chiquito O sea Sí Es que era quitar la bola blanca Aventarla hacia la derecha Para que le cayeras encima Pero como el chinguito Ya está mal Ya está bien polo polo Miren ¿Qué les dije? ¡Ay no! A ver para tratar de pasarla A ver si es cierto Ya llevamos este Ya verdad Ya bueno Ya el último Contigo terminamos Vamos a ver si es cierto Una y una y ya nos vamos Bueno Al fin y al cabo Espero no tardarme dos horas Aquí como la última vez Fíjate que Mi primo tenía nada más Únicamente este juego Ajá Pero pues con eso O sea güey Inténtalo otra vez No manches Una vez más Sabes que tenemos el tiempo encima Bueno ya O sea no mames Güey Fíjate El único juego que tenía De Nintendo La verdad nunca nos aburría La verdad Mario Bros 3 Tiene esa magia güey Esa magia de que no importa Si nada más tienes un juego Siempre y cuando sea muy bueno Ahí te vale madre O sea neta O sea Era de los juegos Para quien lo más va a decirles De aquella época Cuando se intercambiaban los juegos Porque eran cartuchos Los intercambiabas Era uno de los juegos más codiciados Sí o sea O sea Mario Bros 3 Si en tu colección no estaba Mario Bros 3 Eras loser O sea Mario Bros 3 neta O sea es un juego O sea neta Aunque ya no seamos nintenderos Pero con Mario 3 Nos cae a la boca O sea Tú mencionas mucho A un güey Que se llama Dencho Pero creo que la banda No lo conoce Tenemos que Como que contextualizar Quien es ese puto Sí ese puto Ajá Entonces este Mira Dencho Es uno de los Pues igual que Mira Es un güey ¿Cómo te lo puedo decir? Pionero 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 Junto con Ross Rodriguez Pero es como que El más joven de los pioneros Por así decirlo Su hijo de Gus Rodriguez Casi casi su hijo Él Él es una Que si Trabajó con su hijo Trabajó con su hijo Con este Es mejor su nombre Javier Javier Rodriguez Que no se hace llamar Bueno no se hace No se hace No se apellida Rodríguez No No se pone Rodríguez No me acuerdo con su apellida Pero pues obviamente Todos sabemos que es su hijo ¿No? Si mira Dencho Sea lo que sea Pero pues fue un Un güey Un pionero de la vieja escuela De todos esos güeyes Como Gus Rodriguez Karqui Etc Maggie Hagen Maggie Hagen Todos esos personajes Que crecimos con ellos En la industria De los videojuegos O sea Él fue uno de los Como lo dije hace un rato De los pioneros En la industria Chingate ese güey Alhama A ver a ver Fácil Pues no le voy a hacer así Toma perro Ah Te pones loco Ya Ahí está Ahí está La pespa volar Pues ahí tienen chavos Y ya con eso nos vamos Vámonos chicos Vámonos Esto fue el juego De Mario Bros 3 Te quedaste con la De los pioneros Y eso ya nos dijiste Bueno ya Después lo platicaré Pero o sea Dencho es uno de los Más jóvenes Entre comillas De los periodistas De los periodistas De los videojuegos La verdad Será un Como le llaman Un acote Un güey Naco Grocerote Pero la neta Es un güey De mucha experiencia Y de lo que nos puede Platicar De cómo fue Esa evolución De los juegos De O más bien Del periodismo De los videojuegos De antaño A lo que es hoy Yo siento que es Naco ¿Qué dijiste más? ¿Un qué? Un peladote Un groserote Yo siento que es Porque se le subió La fama Y no se ha querido Bajar de ahí O sea A lo mejor en parte Como que él sabe Que él logró Que por eso Le cuesta trabajo Tocar los peces en la tierra Posiblemente Pero eso no se le quita De que también Si conoce el güey Porque si conoce Y todo Pero pues si La fama se sube Y bueno pues ya vámonos Salve pues chicos Esto fue el Back to the game Yo soy Edra Con esto conmigo Changuito Juegan este juego Ya saben Dale like Aquí está Suscribirse Y activar las notificaciones Vernos en otra vez NandoGamer Y ver más videos Porque viene la banda Y ya nos vamos a salir a bailar Cámara pues Y sin nada Vámonos Sobre todo Cámara chavos Bye bye Cámara chavos Cámara chavos